chicos tengan ustedes muy pero muy buenos días hoy día jueves diez de diciembre eh nuestra segunda semana del medio diciembre estamos muy ansiosos estamos muy contentos también porque de alguna u otra manera estamos en un mes importante en un mes significativo eh para cada uno de nosotros así es que yo les doy la bienvenida eh a cada uno de los padres de familia si hay un padre de familia que me está escuchando también eh sea usted eh bienvenido de alguna u otra manera a nuestro eh curso de eh gramática que es un curso netamente importante es un curso netamente que nos va a ayudar muchísimo a nuestra interacción eh virtual así que yo espero de que esta mañana sea una mañana frutífera una mañana importante para cada uno de nosotros en una fecha importante porque estamos en el mes de la navidad y veo por ahí algunos alumnos ya con sus gorritos veo algunos alumnos eh con ya eh algún fondo navideño y eso es bueno porque ya estamos en un mes importante ¿Verdad? En un mes de en la cual los seres humanos se vuelven más bondadosos que nunca por lo general este es un mes en la cual eh así rápidamente el ser humano eh se vuelve muy bueno si se podría decir eh cosa de que cada día tiene que mostrar su su aspecto positivo eh pero me alegra muchísimo ver algunos de ustedes ya con sus indumentarias de navidad eh creo que ustedes tienen eh un comunicadito en donde ya a partir del día de hoy en todos los un vamos a estar de alguna u otra manera con nuestras indumentarias navideñas y eso y eso es muy pero muy importante ¿Ok? Así es que yo les voy a pedir a ustedes que de alguna otra manera pueda eh entender la importancia que tiene eh esta eh fiesta navideña que no es otra cosa más que eh celebrar eh la llegada del Salvador al mundo como ya en algún momento les habíamos compartido así es que bienvenidos al curso de gramática estamos en un mes de mucha bondad de mucha paz es un mes eh en la cual los seres humanos se vuelven más bondadosos más generosos en la cual cada uno de nosotros entendemos de que la navidad trae mucha paz no es cierto y debe traer mucha paz eh yo espero de que en tu familia eh ese gorrito ese ese fondo virtual navideño sea eh la evidencia de que hay mucha paz eh en tu familia pero más que paz con todos la idea es que nosotros tengamos paz eh unos a otros pero con uno mismo también así que yo espero que esa paz que tú puedas experimentar no sea una paz del momento sino una paz en la cual tú puedas creer en el Salvador si tú crees en el Salvador en lo que él hizo en la cruz puedes tener paz porque él es el dios de paz así es que esa navidad más que todo lo que tú puedas ordenar en tu casa o tener o regalarte lo importante es tener paz mucha paz la paz no se compara con nadie y eso es lo que cada ser humano necesita paz mucha paz así es que eh ya estamos pronto a terminar se podría decir ya que el no sé si el día el próximo jueves va a ser nuestro último zoom no lo sé quizás hoy día sea nuestro último zoom quizás este sea el último día en la cual yo los estaré viendo eh a través de la plataforma a través de este zoom y para mí ha sido mucha alegría poder eh conocerte por lo menos a distancias eh conocer algo de 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 tu participación por lo menos algunos nombres se me ha quedado en base a la plataforma se me quedó algunos nombres eh allí siempre activos así es que eh muy contento muy contento de que hayamos tenido un buen tiempo de zoom durante este mes y medio y la próxima semana terminamos ya el día dieciocho con nuestras actividades cotidianas en el colegio así es que que yo espero de que el día de hoy podamos todos participar vamos a hacer algunas actividades eh aquí eh en los PPT y hoy día tenemos un tema y muy importante yo espero de que ya tengas tu sesión de aprendizaje eh en tus manos o puedes abrir la plataforma chamilo para que puedas guiarte de lo que tenemos hay ciertas aclaraciones también que hay que decirte en primer lugar lo que tenemos que decirte es de que eh hay muchos de ustedes que no siguen las indicaciones en plataforma estamos revisando las tareas constantemente estamos siguiendo las tareas estamos avanzando ya no va a haber tiempo para trazos eh de alguna manera otra ya no va a haber tiempo para que tú eh envíes el veinte en navidad ya esas tareas de navidad ya no vas a poder enviar entonces este es el tiempo prácticamente te queda este fin de semana para que te pongas al día en todo ah así es que eh yo te voy a pedir esa responsabilidad y obviamente que envíes tus tareas bien hay algunos alumnos que envían todo recortado a todo todas las sesiones lo recortan y lo pegan no no sé cuál es el trabajo ahí eh solamente recortar pegar así es que eh aquellos alumnos que son conscientes de eso ya yo les di una notita ahí en plataforma porque no solamente es cuestión de que ustedes envíen a el hecho de que tú envíen no significa que está bien recibido así es que lean los comentarios que yo les reenvío a aquellos alumnos que están incumpliendo esa norma que ya el colegio establecido en cuanto a presentación de cuaderno en cuanto a presentación de clase y de tarea les estoy advirtiendo avisando en esto en esta última semana de clase ok cosas que ustedes lo saben también ustedes lo saben en segundo lugar buenos trabajos hay buenas calificaciones hay mérito obviamente para aquellos que copian una actividad que que pegar solamente o hacer organizadores como vimos en razonamiento verbal entonces eh aquellos que leen que responden bien cuando leen literatura los fragmentos entonces uno eh lo lee de manera general y tiene su calificativo entonces yo espero que eh estés tú en ese rubro la puntualidad que envíes a tiempo tu presentación por ejemplo de cuaderno que es la presentación que tenía que haber presentado hace dos días eh hay algunos que han enviado solamente la eh el horario nada más no no sé qué presentación es esa pero bueno tú ya sabes las normas de cómo enviar y nosotros revisamos en base a esas normas ok envíen en el espacio correspondiente también porque hay algunos que lo envían por ejemplo la tarea de rv lo envían en presentación de cuaderno entonces eh tienen ustedes que darse cuenta tiene que tomarse el tiempo para poder presentar bien chicos tomando en cuenta esas indicaciones vamos a empezar el tema que tenemos el día de hoy miren tenemos una imagen muy bonita muy interesante esta mañana eh estamos trabajando eh imágenes visuales para que tú puedas eh aprender a leerlas una imagen puede construir una historia voy a pedir a la señorita Yamile Guamán Yamile muy buenos días Yamile me escuchas no sé si tiene audio o me puede escribir ok paso con Leonardo Leonardo Cordero buenos días hola ok eh mira eh Leonardo a ti mira si tú ves la imagen en 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 qué parte de la persona o con qué persona te podrías identificar con la persona que aplaude con la persona que recibe una copa la persona que aplaude ah muy bien entonces si si esto pasa en la vida real en tu vida real entonces a ti te gustaría ser la persona que aplaude bueno o sea si una persona consigue un logro o así se te se felicitan muy bien corre eso se llama humildad muy bien Leonardo excelente muy bien eh Arianna Chávez buenos días buenos días hola hola Arianna gusto saludarte Arianna alguna vez tú has tenido una discusión fuerte en casa o con alguna de tus amigas no fuerte así como para separarnos y no hablarnos no nunca nunca pero si has discutido tú con alguien alguna vez sí muy bien muy bien Arianna gracias por tu participación a ver Diego Mendoza buenos días Diego tú eres una de las personas que pelea con otras personas o sea eres una persona que que te gusta siempre ganar y que tú solamente tengas la razón no te escucho bien me puedes repetir ok entiendo que no entiendo que entiendo que no verdad no ok ok Diego muy bien cada uno de nosotros eh al ver esta imagen podemos darnos cuenta de que eh están en un podio estas dos personas verdad estas dos personas han tenido una participación de saber quién tiene la razón o por lo menos quién se acerca a la verdad y a veces nosotros podemos solamente aplaudir a la persona y la otra persona recibe un premio o tal vez nosotros recibimos un premio y nos queda que otro nos aplauda pero sea el uno del otro reconocer como dice su compañero reconocer a la persona triunfadora es bueno aplaudirla verdad y es que cuando nosotros discutimos o cuando nosotros tratamos de poder eh participar en eventos o en competencias o nos queda aplaudir o nos queda recibir una copa hay una técnica de participación oral que quizás no recibimos una copa pero si recibimos el reconocimiento de saber que hemos estudiado que somos conocedores del tema pero sobre todo que mostramos mucha humildad y yo te invito esta mañana a que juntos podamos compartir este tema llamado el debate un tema importante un tema a estas alturas de nuestra vida en medio de la situación y la coyuntura política que hemos vivido porque hemos vivido situaciones complicadas en la cual hubo mucho debate y los debates están ahí para aprender a hablar obviamente Araceli Sánchez buenos días muy bien Araceli a mí me gusta mucho tú la alegría por la cual tú entras a Zoom cada vez que puedo observarte en la pantalla muy bien Araceli dice la un debate sí muy bien y qué tal tu experiencia cuéntanos te gustó no te gustó te preparaste no te preparaste cuál fue el tema el debate que participé era a favor o en contra del aborto ok y tú estás a favor o en contra yo estoy a favor si es que el niño van a hacer con van a hacer con deficiencias que lo van a hacer que dependa de una persona pero toda la vez ok Araceli muy bien muy bien gracias es así participamos en temas muy conflictivos participamos en temas muy fuertes como el tema del aborto hoy día voy a plantearte una pregunta y tú vas a pensar vas a pensar porque ya vamos a debatir la idea es aprovechar este Zoom y debatir ok el debate es una forma de comunicarse ok consiste en confrontar diferentes puntos de vista respecto a un tema determinado es una confrontación pero preparada y planificada que quiere decir de que un debate o sea a ti te van a decir oye mañana vas a debatir con alguien o sea te van a avisar que va a haber un debate no es que en ese mismo momento decir oye te debatimos y que se va a debatir se va a debatir puntos de vista ideas el encuentro en la confrontación se realiza entre dos partes o más puede ver muchos participantes puede incluso ver grupos en el que un asunto específico es abordado de diferentes concepciones ok cada uno de nosotros tenemos un punto de vista ok Fernando que casi ya no te veo mucho Fernando y cada uno de nosotros tenemos un punto de vista y ese punto de vista tenemos que defenderlo pero con argumentos tu opinión es importante pero dará mucho peso si tenemos la fuerza de poder sostenerla en eso consiste el debate sostener un punto de vista pero sostenerlo con la idea de poder juntos aprender ok cuando nosotros vemos debate político a veces no aprendemos absolutamente nada porque básicamente hay muchas peleas ideológicas pero la idea del debate es de que nos lleve a una reflexión del tema por ejemplo su compañera habló el tema del aborto entonces más que saber si estoy de acuerdo o no debe llevarnos a reflexionar sobre el valor de la vida el valor de la vida así tú abortes qué reflexión te llevas para la vida y así no abortes qué reflexión te lleva para la vida entonces en los debates sirven para llevarnos a una reflexión y meditación de un tema importante ok ahora tiene tres finalidades ya el debate tiene tres finalidades en primer lugar tiene un tono informativo ok los debatientes van a informar del tema la información a debatir se presenta de manera completa basada en hechos y evidencias de la realidad un orador o un o alguien que debate puede ser quien presente esos datos y la audiencia el público puede ser quien realizará preguntas para despejar dudas y aquí tenemos algo muy pero muy importante chicos hace poco estábamos viendo el tema de la declamación no es cierto hace poco estábamos trabajando el tema de la de la declamación ahora en el debate se va a trabajar el tema de la oratoria ok aquellos que hacen debate tienen que tener un concepto o una práctica de oratoria porque la oratoria nos va a llevar a expresarnos de alguna manera otra con propiedad en los colegios tiene que enseñarse oratoria definitivamente y espero que el próximo año tú aprendas algo de las técnicas de oratoria así sea virtual nosotros podemos trabajar oratoria de manera virtual también entonces los debates tienen esa forma netamente o ese fin informativo en segundo lugar el debate tiene un fin argumentativo ok argumentativo los datos que intentan dar razones sobre un punto de vista deben tener un respaldo confiable que lo avale para que el debate no resulte una discusión sin sentido entre posturas contrapuestas o muy bien araceli muy bien muy bien esa es la idea esa es la actitud ahora en el debate tenemos que presentar pruebas para que nuestra palabra valga y tenga un respaldo confiable tenemos que tener posturas racionales y tenemos que tener pruebas argumentos ok entonces si tú dices por ejemplo que el aborto está bien que una señorita aborte entonces cuál es tu prueba en su compañera dice bueno quizá mi mayor prueba es que el niño nazca o con una deficiencia física o qué sé yo ok entonces para eso tenemos que conocer el tema correcto tenemos que conocer el tema y tenemos que estudiar el tema por ejemplo qué otros autores dicen del aborto qué libros hablan del aborto por ejemplo un tema de aborto abarca ciertas ramas de la ciencia por ejemplo biología genética derecho sociología tienes que aprender de todo un poco para poder saber argumentar un tema como el aborto entonces si tú me dices profesor o profe el aborto está bien y tú no me explica las razones o argumentos tu opinión es respetable pero no tiene validez para un asunto académico ok esa es la verdad esa es la verdad ok tenemos que fundamentar una opinión como dice su compañera ahora cuando yo te envío tareas por ejemplo de literatura y quiero que me preste atención aquí todos cuando tú me envías tu tarea de literatura yo te digo no en la tarea de literatura yo te digo lee el fragmento y responde a las siguientes preguntas y te digo ta 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 tal y por qué por qué muchos algunos tienen 14 15 o 16 cuando tú esperas tener 18 porque uno lee los argumentos de tu respuesta uno lee y uno debe entender que se tiene que argumentar lo que tú dices ok entonces el debate tiene un sentido argumentativo informativo argumentativo en tercer lugar tiene un tono persuasivo ok la palabra persuasivo significa convencer un orador o un grupo al que representa puede tener la intención de convencer a un público y para eso empleará técnicas de convencimiento desde la lógica emotividad o simpatía muchas veces chicos el orador de una de un debate convence al público no tanto por sus argumentos lo convence por su emotividad por su fuerza en la voz por su simpatía por el movimiento corporal a veces lamentablemente un orador gana por eso más que por los argumentos ok entonces es cierto hay que llamar la atención del público y emplear técnicas de convencimiento pero de las tres finalidades o de los tres tonos el que debe primar es el tono argumentativo y no tanto el persuasivo tenemos que convencer a la persona que nos crea así pero en base a argumentos pero si es que yo aliento a las personas a que solamente me escuche entonces lamentablemente esa es la razón por la cual elegimos a malos a malos políticos que nos representen en el país porque porque el pueblo más que obedecer al tono argumentativo obedecen al tono persuasivo del político entonces tú como adolescente que me imagino que tienes tus 15 o vas allá a cumplir 15 o 16 el próximo año y cuando a ti te toque votar aquí un tiempo ve el tono argumentativo más que el persuasivo ok eso es muy pero muy importante muy bien te voy a hacer una pregunta que espero que tú me contestes con en el chat y quizá voy a pedir a algunos chicos que me lo puedan responder por el audio ok a ver vamos a ver un tema y yo quiero que tú conscientemente si me dices sí o no me digas por qué y me lo escribes en el chat ok me escribes en el chat vamos a debatir un momento correcto que si va a saber expresarse eso es muy importante vamos a hacerte una pregunta controversial una pregunta controversial debe legalizarse el aborto en el perú sí o no y me respondes por qué en el chat debe legalizarse el aborto en el perú sí o no primero tu opinión primero tu opinión y me vas a explicar por qué a ver tienes dos minutos dos minutos vamos a darte dos minutos para que tú puedas responder a esta pregunta controversial la pregunta que siempre nos hacemos se debe legalizar y esto es importante para las adolescentes que quieren abortar ya pero tienen ahí mismo nada más si me dice sí o no por qué y quiero por favor que me lo escribas en o sea no no me lo escribas en tu mismo diálogo sí o no y por qué estoy que lo leo a ver cada uno de ustedes tiene una opinión y esa opinión se va a respetar solamente quiero analizar tu argumento si me dices no respetable si me dice sí es respetable pero lo que quiero que pese más es como tú argumentas muy bien vamos a leerlo aquí algunos chicos ok estoy que lo leo ok ok estoy que lo leo estoy que lo leo hay una persona que me solamente me está diciendo que no muy bien estamos leyendo sus argumentos ok muy bien muy bien muy bien he leído a grosso modo los últimos comentarios también ok muy bien he leído sus comentarios felicitaciones porque se ve de que por lo menos tienen un sentido netamente argumentativo los leo y se acercan a ese argumento importante y hay entre dos o tres personas que dicen que no ok he leído hay dos o tres alumnos que dicen no profe no se debe abortar la mayoría dice que sí y dan razones por ejemplo violación dinero verdad alguna enfermedad los que dicen que no dicen bueno se debe respetar la vida entonces hay razón es importante y hay razones que se debe evaluar entonces tú vas a fortalecer tu idea tu argumento en base a lo que dice otras ramas de la ciencia ok por ejemplo en lo personal yo pienso que el aborto no debe legalizarse en el perú o sea en base a mi opinión a mi tesis como profesor y ser humano es que el aborto no debe legalizarse en el perú por una sola razón porque el legalizar el aborto va a promover el libertinaje sexual ese es un lado ya ese es mi argumento y como yo puedo argumentar o fortalecer mi argumento bueno sencillamente hay que ver el índice estadístico de mujeres embarazadas por relaciones sexuales naturales entonces legalizar el aborto implicaría que aumente más la prostitución por ejemplo o aumente más ciertos vicios sociales entonces ese es mi argumento y lo comienzo a ampliar por otro lado y hay un contra argumento también para un debatiente aquellos aquellas personas que dicen básicamente bueno una violación el niño no merece vivir porque la mujer ha sido violada entonces evaluamos esa postura ese argumento y podemos decir bueno hay muchas mujeres en la vida que han sido violadas pero no han salido embarazadas y esas mujeres violadas siguen el tratamiento psicológico toda su vida pero siguen con vida siguen perseverando su vida los niños que están excepto de ese accidente o de esa brutalidad no deben someterse tanto al destino de morir por una violación necesariamente entonces comenzamos a armar y analizar lo que nosotros pensamos y esa es la idea chicos la idea es de que cada uno de nosotros podamos armar nuestro argumento para poder debatir bueno hay algunos seguramente que tienen experiencias para debatir pero felicidades aquellos que han participado con esta pregunta y sus análisis ok hay algunos elementos importantes en el debate ok 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 rosa claro no cualquiera puede abortar ok estamos leyendo sus comentarios hay que planificar un tema para un debate ya tenemos que ver qué tema podemos hablar al público tenemos que organizar los equipos tenemos que ver un moderador por ejemplo existe el moderador que va a orientar el tema tenemos que determinar estructuras por ejemplo el orador puede responder las preguntas del público solo tras finalizar su discurso tenemos que ver en la estructura de un de un aspecto importante del debate tenemos que cosa tenemos que iniciar el debate que está a cargo del moderador o mediador tenemos que de alguna otra manera vamos a ver aquí ejecutar el debate por momentos por tiempo se tiene que respetar la opinión del tiempo y tenemos que concluir en base a un cierre meditativo o sea tenemos que cerrar en base a la meditación que es lo que nos deja este tema como público ok eso es muy importante así es que el próximo año si dios nos permite volver a la presenciales tú organiza bien tu debate con tu profesor o profesora y comienza a armar básicamente el tema y estudia el tema o si dios nos permite continuar con las clases virtuales vamos a debatir cada uno va a expresarse y de alguna otra manera van a presentar sus argumentos que eso es lo que nos más nos interesa muy bien hay algunas reglas en primer lugar hay que ser tolerante ante la diferencia de los demás no esperes que todos estén de acuerdo con nosotros hay que ser pacientes tolerantes ok tenemos que escuchar sin interrumpir cada uno tiene un tiempo en el debate escuchar sin interrumpir no subestimar ni burlarse del que piensa diferente ya no subestimar ni burlarse del que piensa diferente tenemos que evitar alzar la voz para interrumpir al que está hablando ok claro eso tiene que ver con el respeto evitar dispersarse o hablar de temas ajenos al debate o sea en el debate tú no vas a hablar temas temas personales ok tienes que centrarte en el tema que estás hablando criticar con fundamentos o con propuestas mejores a las criticadas o sea en un debate vamos a construir un tema vamos a construir la meditación entonces la idea es de que cada uno de nosotros empecemos a respetar cada punto con el propósito de que podamos llevar a la meditación porque esa es la idea chicos meditar sobre el tema ok ya rosa gracias por el dato ustedes pueden ver en la televisión en la política especialmente y más que se acerca ahorita las las votaciones en marzo para elegir al congreso y a toda la gama ministerial para el 2021 seguramente va a haber en la televisión varios aspectos de críticas y yo sigo insistiendo que criticar a alguien es positivo siempre y cuando sean mejores que otros que otras críticas y eso es muy pero muy importante ok yo espero esta mañana que aprendamos a escuchar que aprendamos a leer si a ti te dicen opina de algo pero opina bien con propiedad con argumento y yo espero que así tú puedas desarrollar tu comprensión crítica tu comprensión lectora de la vida que importante chicos es leer leer eso te va a ayudar muchísimo y más aún cuando estás estudiando muy bien vamos a dejarlo aquí esta mañana ok tenemos las actividades en esta hora hoy día no va a haber cajú ok así es que claro claro que sí que si va muy bien ok o ya que si va sigue profundizando de laborto me parece bien cuando la niña se le puede ayudar a comprender por qué ha pasado esto claro que sí hay siempre solución a eso sigue las actividades de tu sesión de clase yo espero de que esta mañana hayamos conocido un poquito más del debate sigue las actividades que vienen a continuación y esté atento en el whatsapp para un próximo zoom si dios nos permite la próxima semana o si no espero que estén bien que disfruten cada día que valoren la vida y dios me los bendiga a cada uno de ustedes si estamos despedidos